Bienvenido al videotutorial del programa Siebel, en este apartado veremos creación de clientes. Los clientes son el primer eslabón para crear pedidos de venta en Siebel. Para verlos debemos ir a la pestaña clientes. Y allí se nos muestra, en primer lugar en la parte superior, una lista con los clientes. Y en la parte inferior, la ficha con los datos del cliente seleccionado en la lista. Aquí podemos destacar una funcionalidad de Siebel, en algunas vistas, nos muestra la misma información en dos sitios, en este caso, los datos de la lista, son los mismos que los de la ficha. Tranquilos, no hay duplicidad, al modificar cualquiera de los datos el otro, se sincronizará automáticamente. Otra funcionalidad a destacar del programa, son, los registros bloqueados. En este caso, vemos, que no podemos modificar los datos de este cliente. Y que se muestran con un gris sombreado. Así podremos identificarlos más rápidamente. Otra forma de identificarlos, es, mediante el campo estado, si el valor es en SAP, el cliente, ya está creado en SAP y no podrá modificarse. Al estar bloqueado, tampoco podemos eliminar ese cliente. También nos llama la atención las estrellas que tienen algunos campos. Estas estrellas, marcan que esos campos deben estar siempre rellenos. El programa no nos dejará continuar si alguno de esos campos está vacío o mal rellenado. Veremos mejor esta funcionalidad a continuación. Para explicar mejor el complejo proceso de creación de un cliente, realizaremos un ejemplo. Para crear un cliente, debemos estar en la pestaña clientes. Y allí pulsar el botón nuevo. El programa nos crea, una nueva fila. Con casi todos los campos en blanco. Pero algunos nos vienen ya rellenos. Es mejor dejarlos tal y como vienen por defecto. Pero pueden modificarse, si hace falta. Como ya hemos visto, podemos rellenar los valores desde la lista. O desde la ficha. No importa desde cuál lo hagamos, ya que el resultado, será el mismo. También recordamos que los campos con la estrella roja son obligatorios de rellenar, y el programa no nos dejará continuar hasta que los rellenemos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Cuando desplegamos el menú, desplegamos el menú, y hacemos clic en guardar registro. Nos muestra un mensaje emergente. Que nos indica el campo, que es requerido, y que especifiquemos un valor. Conociendo el campo, solo tenemos que buscarlo, y rellenarlo con un valor. Podríamos repetir este paso hasta verificar que todo está correcto, rellenando los campos que nos van informando los mensajes. Para hacerlo más rápido, podemos utilizar el acelerador de guardar registro. Pulsamos, en el teclado, la tecla Control. Y manteniendo la pulsada, pulsamos también la tecla Erse. Cuando finalmente guardemos, y el programa no nos muestre ningún mensaje, significará que todo está bien, y el cliente ha sido guardado en el sistema. Cuando creamos un cliente, el sistema automáticamente le genera un código SAP. Este código cambia, cuando el estado del cliente pasa de ser candidato, a ser en SAP. El código SAP de un cliente en SAP, comienza con 5 ceros y un 1. Cuando un cliente está en SAP, no puede modificarse y la única manera de alterar sus datos, será contactar con Backoffice. Vamos a rellenar el resto de los datos, ya que también son muy importantes de cara a la facturación del cliente. Es muy importante especificar la forma de pago en las observaciones. El segundo paso para crear un cliente, es rellenar sus direcciones. Vemos que la razón social de los clientes, es también un hipervínculo, como en las páginas web. Esta funcionalidad de navegación no es única de los clientes, y aparece en otras vistas. En este caso para ver algunos datos del cliente, debemos entrar al detalle, haciendo clic sobre la razón social del cliente. Se nos mostrará, la ficha del cliente, y esta nueva información que necesitamos. Vamos a la pestaña Direcciones. Hacemos clic en Nuevo. Debemos saber que los campos requeridos, para crear direcciones, son Dirección, y Ciudad. Rellenamos todos los campos. Guardamos. Y vemos que todo está correcto, ya que no se nos muestra ningún mensaje. Un cliente, puede tener, una o más direcciones, pero solo puede tener una principal. Esta será su dirección de facturación. El tercer paso, es vincular o crear su destinatario. Si la dirección del destinatario de mercancías, es la misma que la dirección física del cliente, solo tenemos que vincular el cliente con el destinatario, haciendo, clic, en el campo destinatario de. Para desplegar la lista, buscaremos el cliente. Y lo seleccionaremos, haciendo doble clic, o con el botón Aceptar. Sin embargo, si el destinatario, no es el mismo que la dirección, o tiene más de un destinatario, debemos crearlo. Para crear el destinatario, tenemos que ir a la vista, Destinatario de Mercancía. Hacer clic en Nuevo. Y rellenaremos los campos. En Razón Social, pondremos, algo descriptivo para diferenciarlo del cliente original. El código SAP, se rellena automáticamente. Y en Destinatario de, desplegaremos la lista. Y nuevamente, buscaremos, el cliente en la lista. Y lo seleccionaremos. Un destinatario es un cliente que solo tiene dirección, por lo tanto, debemos rellenarlo como en los clientes. Hacemos, clic, en Nuevo. Y rellenamos sus campos. Ya tenemos creado, el nuevo destinatario. Si volvemos a la ficha del cliente. En la pestaña Destinatarios. Tenemos, el original del cliente. Y el que hemos creado nuevo. El cuarto y último paso para crear un cliente, es asignarle las áreas de venta. Las áreas de venta son necesarias para realizar los pedidos de ventas. Debemos tener claro que los pedidos no se realizan a un cliente, sino al área de venta de un cliente. Para ver las áreas de venta, hacemos clic en la pestaña Áreas de venta. Y pulsando el botón Nuevo. Se nos añade una nueva línea. Seleccionamos el sector. Y rellenamos el resto de los campos. Al igual que con los clientes, es muy importante especificar la forma de pago en el campo Observaciones. Ya que cada área de venta puede tener una forma de pago distinta. Podemos crear más de una área de venta para el mismo cliente. Siempre y cuando no tengan el mismo sector. Vemos, que nos muestra un error. Si intentamos crear una área de venta con el mismo sector para este cliente. Con esto, hemos terminado el video tutorial Creación de clientes. Espero haberte ayudado, y te animo a seguir consultando otros video tutoriales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!